Una excelente noticia para los vecinos y vecinas del sector de Franque, en Osorno, entregó el alcalde, Merero Carrillo, al confirmar la obtención de la Recomendación Técnica Satisfactoria, LRS, para las obras de ingeniería que darán vida al proyecto de mejoramiento de la interconexión vial del centro de Osorno con el sector de Franque, iniciativa de gran impacto social, vial y urbanístico, que se mantenía incerto dentro del convenio de programación del Plan Ciudades Más Humanas y que en esta oportunidad implica el traspaso de 511 millones de pesos a la casa edilicia. Así lo informó el jefe comunal, relatando que, dada la importancia y urgencia del proyecto, es el propio municipio quien se hará cargo de los diseños y por eso el traspaso de recursos, con los cuales esperan comenzar a trabajar rápidamente, entendiendo que es una necesidad de los vecinos de Franque contar con un nuevo acceso que les permita descomprimir la congestión, que los mantiene en ocasiones por más de una hora intentando llegar a los hogares. Ese proyecto logró el ERS y eso nos permite tener un financiamiento de 500 millones de pesos para el diseño de ese proyecto, cosa que es muy importante porque, me lo señalaba nuestro director de ese plan, el diseño lo va a hacer el municipio de Osorno y eso creo que nos va a permitir avanzar enormemente en una necesidad que es tan urgente para descongestionar justamente el tema vehicular de un sector tan importante de Osorno como es Franque. Desde la mirada técnica, el director de la Secretaría Comunal de Planificación, SECPLAN, del municipio de Osorno, Claudio Donoso, comentó que desde el minuto en que se dio la posibilidad de integrar el proyecto, rápidamente se inició un trabajo arduo para explorar todas las iniciativas posibles para dar solución a los vecinos del sector, siendo la conexión entre Avenida Portales, Ruta Pilauco y calle Fushlojer, paralelo a la vía férrea, la opción de descomprimir el sector. Nos dedicamos a explorar nuevas alternativas para acceso a Franque, de esta forma contratamos una preinversión que determinó una alternativa de acceso nueva por la prolongación de portales, un nuevo puente de portales, una calle que accede a Pilauco, de Pilauco Fushlojer y desde Fushlojer se proyecta una nueva calle que va paralela a la línea férrea y que la atraviesa a la altura de calle Los Naranjos. Esa alternativa, medida con muchas otras, da mucha más rentabilidad y permite generar un nuevo acceso a Franque que descongestione y permita menos tiempos de traslado de las personas, desde el centro hasta Franque y en lo sentido también contrario. Esta idea de proyecto, explicó Donoso, dada su trascendencia y gracias al trabajo mancomunado desplegado junto a la Secretaría de Planificación de Transporte, SECTRA, fue incorporado al plan de ciudades más humanas, aún sin RS y por eso la buena nueva de haber logrado la recomendación que le permitirá al municipio de Osorno dar marcha rápida a los diseños de ingeniería, principalmente lo que refiere al viaducto que conectará Pilauco con Avenida Portales y el paso bajo nivel a la altura de calle Los Naranjos. Lo que significa que ya esta idea puede comenzar a concretarse a través de la contratación de todos los diseños de ingeniería que conlleva esta nueva ruta de acceso a Franque. son 511 millones de pesos para todos los diseños que va a contemplar el nuevo puente de portales y el paso bajo nivel a la altura de calle Los Naranjos. Así que muy contentos porque hemos logrado avanzar significativamente con este requerimiento que es urgente para el sector de Franque. El jefe comunal recordó que este proyecto, que comienza a cobrar vida poco a poco, ya existía un compromiso municipal transversalmente, entendiendo que los problemas de congestión vehicular afectaban la calidad de vida no sólo de quienes residen en el sector, sino que también de los trabajadores de la locomoción colectiva, que veían mermados sus recursos al permanecer por horas en los atochamientos entre la salida o el ingreso al sector en horarios punta. De esta forma concluyó diciendo el director de Secplan, tanto el presente 2021 y el próximo 2022, las labores estarían concentradas en los diseños de ingeniería, con los que se podría, dentro de lo posible, ya en 2023, estar viendo iniciadas las obras en beneficio de las familias franquinas.